Jaime Rosenberg Paradojas de la política argentina Mauricio Macri, el ex presidente Mauricio Macri, se ha transformado hoy por hoy en la esperanza blanca de la oposición kirchnerista Sí, sí, escucharon bien, ¿no? En lo que sí La decisión que tome Mauricio Macri con respecto a si va a jugar si va a defender al pro si va a ser el mismo candidato el año que viene uno imagina una candidatura a senador nacional es mirada por la oposición kirchnerista, masista peronista totalmente dividida, totalmente complicada bueno, disminuida con serias dificultades para organizarse como la gran oportunidad, ¿por qué? porque según cuentan o según comentan fuentes del sector si Macri decide enfrentarse a mi ley de manera directa va a dividir obviamente el voto el voto oficialista, ¿no? un voto que hoy aparece como muy 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 volcado a la libertad avanza si vos ves las encuestas y lo que mide el macrismo en las distintas provincias es realmente muy marginal parece mentira pero es así ahora, bien si jugara Mauricio Macri la cosa cambiaría mucho sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y estos estos referentes del peronismo muestran algunos gráficos que me llamaron la atención que es digamos el voto de Bullrich el voto de Patricia Bullrich ¿cuánto creció desde que Macri se bajó de la carrera ¿no? para la presidencia y quedaron Rodríguez Larreta y Bullrich parece ciencia ficción parece que hace un montón pero bueno pasó hace un año y pico atrás bueno la conclusión es que el 90% del voto 95% del voto del voto Bullrich es voto Macri entonces si Macri jugara bueno una candidatura podría ser ¿no? de Patricia Bullrich a senadora nacional pensando en ser jefa de gobierno en cuatro años por el mileísmo ¿no? no estamos hablando por el pro sino por digamos el esquema oficialista podría llegar a complicarse si Macri le diera una interna o compitiera una interna y eso bueno beneficiaría de alguna manera al kirchnerismo peronismo elucubraciones especulaciones por ahora solamente eso pero hay una movida de bueno del macrismo de si bien se sentaron comieron el asado estuvieron Ritondo Satili Mario Eugenia Vidal bueno hay muchos otros comiendo ahí los chinchulines los choripan y el asado en en la Quinta Olivos con el presidente Milley siempre marcan alguna diferencia no nos gustó el tema del acceso a la información queremos que se privatice Aerolíneas pero con el proyecto de Hernán Lombardi ojo con el veto al financiamiento universitario que puede traer problemas bueno siempre alguna diferenciación hay algo que un poco molesta a Milley y sus bueno colaboradores más cercanos diciendo bueno pero en realidad están con nosotros o no están con nosotros bueno esa es la pregunta que también se hacen dentro del macrismo que vamos a hacer vamos a jugar juntos vamos a jugar separados la respuesta en buena medida la tiene Mauricio Macri